Ándale pues que tal mi gente, mucho gusto su compa Luis Carvajal Desde el Merito Estado Grande, aquí frente a las cámaras de mi compa Servando ZL en Culiacán, Sinaloa, grabándoles de Mandadora Patrón Márcale con pajarita, con voy a ir Hace tiempo que me fui para champear Con mis primos y la gente la mafia Con todo el equipo yo siempre aquí brinco Cuidando la espalda, así es como empecé No me arrepiento de entrarle al equipo Al contrario estoy activo Con la droga me empecé a relacionar Buenos contactos logré recolectar Me pusieron a cargo, me dieron la plaza Me fa que una escuadra yo empecé a champear Moviendo, administrando los cuadritos Pa' metérselo a los gringos Somos pura gente que respetan Los que se pasan de verga Ya no la cuentan Caravana pura tronca nueva Bien blindadas y encigadas Listas para dar guerra Demanda de rollo, ahora soy patrón Sigue firme el chavalón Y arriba el estado grande Galeana Chihuahua, Buenaventura Y también los quesos compadre Y puro Luis Carvajal Mi vida en un giro empezó a cambiar No tenía nada Y ahora es soltaz Que me andan cuidando El negocio va aumentando Marcas explosivas las que corto ya Carros blancos oceos que ando BMW del año Y chaleco antibalas es la bendición De mi madre y un rosario ya rezó Pa' volver a salvo De todos los tratos en este negocio Nada es seguro Comiendo a la Virgen Y a San Judas Me persino y tercio el cuerno Y todavía andamos laburando Bien pendiente desconfiado Por eso es que estoy al mando En el rancho cuando andamos enfiestados Grupos famosos tocando Están amenizando Demanda de rollo, ahora soy patrón Sigue firme el chavalón Y arriba el chihuahua viejón Su compa Luis Carvajal Saludotes, ánimo Woo Woo